¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase de inglés. Yo espero que por esta época, al momento de grabar este video, estamos en un momento bien crucial en el mundo con el tema del coronavirus. Yo espero que todos ustedes estén cuidándose, que estén muy tranquilos. Es lo primordial, lavarse las manos, evitar salir mucho de casa y sobre todo, comprobado, estudiar mucho inglés. Porque el inglés nos mantiene ocupados, nos da un propósito, nos mantiene felices. Así que vamos a echarle ganas, muchachos. En la clase de hoy vamos a aprender a decir de vez en cuando. De vez en cuando. Muchas veces en inglés necesitamos decir de vez en cuando. ¿Cómo decimos eso en inglés? Pues hay diferentes formas dependiendo de los casos. Y es lo que vamos a estudiar ya mismo. La primera forma que encontramos para decir de vez en cuando en inglés es Por ejemplo, cuando queremos decir También podemos decir Otra forma para decir de vez en cuando en inglés es decir Every once in a while Como por ejemplo Every once in a while we travel to Hawaii La tercera forma de decir de vez en cuando en inglés es muy popular Every now and then Every now and then Es muy popular y seguramente ya la has visto muchas veces por ahí. Te voy a dar un ejemplo La cuarta es muy parecida a la primera que ya estudiamos. ¿Recuerda que la primera era occasionally? Pues también hay una opción que es decir On occasion On occasion Para decir de vez en cuando Politicians tell the truth on occasion Politicians tell the truth on occasion Me encontré por ahí investigando para este video Una que la verdad nunca la había escuchado ni la había usado Pero que indagando Pues encontré que es muy popular sobre todo en la lectura, en los libros Y es esta que sigue a continuación Now and again Now and again I work as a DJ now and again I work as a DJ now and again Otra forma de decir de vez en cuando en inglés es Between times Yo la encuentro así pegadita toda, como una sola palabra Between times Voy a darte un ejemplo He's a teacher but between times he works as a lawyer He's a teacher but between times he works as a lawyer La traducción de between times sería en esos tiempos muertos O cuando tiene tiempo libre Lo cual también es equivalente a de vez en cuando Y la última que les traigo el día de hoy Para que aprendamos a decir de vez en cuando en inglés es On and off On and off I work on and off Because I'm a fireman I work on and off Because I'm a fireman Ahí está amigos Algunas formas diferentes para aprender a decir de vez en cuando en inglés Recordemos que De vez en cuando El inglés tiene frases o palabras Que no solamente se pueden decir de una sola forma Sino que hay varias Diferentes formas de hacerlo Y por eso es que estamos aquí aprendiéndolos en este canal Espero que te guste mucho este video Te suscribas si no estás Y lo compartas con tus amigos en tus redes sociales También lo puedes compartir Y recuerden Quédate en casa Cuida de los tuyos Lávate las manos Y todo va a estar bien ¿Ok? I'll see you later my friends I'll see you later my friends